En exitosa Perú, es el momento de los deportes. Momento de Oscar, en vivo desde Paraguay. Cobertura especial, enviado especial también. Oscar, un abrazo, bienvenido. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ocho de la mañana con cincuenta y seis minutos. Está aquí en Ciudad del Este, ya Perú descansa en el hotel. Ayer sobre las diez y treinta de la noche, hora local, el conjunto nacional aterrizó y llegó aquí a esta ciudad que tiene más o menos medio millón de habitantes. Sorprendió la poca cantidad de hinchas, pero es verdad, todo lo compensaron con cánticos, con mucha música, banderas y por supuesto los personajes que siempre siguen a la selección. Son cerca de cincuenta hinchas los que estuvieron ahí en presiones en la llegada de la selección. Entendemos que hoy, a partir del mediodía, estarán llegando mucho más fanáticos porque las entradas para la zona donde estará Perú se agotaron, es decir, mil quinientos hinchas estarán presentes mañana en el estadio para alentar al conjunto bicolor. También te cuento que hoy, once y treinta, hora local, una hora menos en Lima, Juan Reynoso ofrecerá conferencia de prensa previa al partido. Estaremos transmitiendo para todo el Perú las palabras del técnico del cuadro nacional y en la tarde será reconocimiento de la cáncer. El conjunto peruano estará en el estadio que ahora sí ya está listo para el compromiso. Ayer también hubo trabajos hasta promediar las nueve de la noche porque están afinando detalles para un escenario que evidentemente no está acostumbrado a recibir este tipo de duelos. Es verdad, en la eliminatoria pasada albergaron el partido frente a Ecuador, pero es una cancha de un equipo de segunda división como el tres de febrero. Con respecto al once titular, tal y como anunciamos ayer en calidad de primicia arrancando la jornada, Cristopher González tiene el favoritismo de Juan Reynoso para ser titular. El equipo iría de la siguiente manera con Pedro Galés en portería, Luis Antíncula como lateral derecho, Araujo y Abrán los centrales por la banda zurda, Miguel Trauco como siempre, mientras que en la mitad de la cancha Renato Tapia como siempre, el futbolista del Celta de Vigo que cada vez que juega con la selección de alguna manera revierte los momentos complicados. Recordamos que apenas tiene 13 minutos con el Celta de Vigo, impresionante. Pero bueno, lo va a acompañar Yoshimaru Tún, Cristopher González, André Carrillo y arriba Paolo Guerrero, el equipo nacional que saltaría la cancha mañana, 5 y 30 a la tarde, hora peruana, con transmisión de exitosa. Mientras tanto, que el conjunto paraguayo también ya se encuentra en Ciudad del Este, llegaron ayer y están en el centro de alto rendimiento de este lugar, trabajando, preparándose para el compromiso de mañana, estimado Manuel.